Que supa mi gente, bienvenidos a un nuevo video de cervezas artesanales Y bueno, hoy estamos con un modelo de la cervecería central Bocas Town Bocas Town es del estilo chocolate porter Ya hemos hablado bastante de ese estilo en el canal Ya sabemos que es uno de los que me gusta Por el amargor que presenta Y porque tiene toques de café y cacao Este creo que solamente tiene cacao Bueno, entre sus ingredientes están Agua, ceba de malta, cacao, lúpulos y levadura Este modelo, este estilo porter En especial este modelo no incluye el café Pero está cool Vamos a ver qué tal está En serio, me llena de emoción Ok, la cerveza tiene 5.8% de alcohol Antes de irnos de lleno con la cerveza Vamos a ver el diseño La verdad tiene una ilustración muy bonita Del pueblo de Bocas Town También podemos ver que Al frente de todo tiene unas semillas de cacao Se ve muy interesante Y el nombre de la cerveza Esa Bocas Town Con una tipografía muy rústica Muy antigua Muy... Muy... Carto Bueno, desde ya puedo sentir el aroma a cacao Vamos a servirla en nuestro vasito Y aquí la tenemos Ok, esta cerveza se recomienda tomar De eso de los 12 a los 15 grados centígrados Miren esta belleza Negro puro Tal vez ustedes no lo aprecien con la cámara Pero, o sea Se ve como un rojo vino Cuando lo proyecta la luz En el cristal Tiene una corona de espuma De un color crema Grande, o sea Tres dedos de corona de espuma Está super cool Su actividad de carbonatación Yo diría que es media Uff, una belleza O sea, se siente Full, full, full Chocolate El aroma es chocolate O sea, uno no se puede endulzar con esto Bueno, vamos a probarla Se siente O sea, lo que se tenía que sentir Cacao tostado Nomás Los lúpulos Casi ni se ven Pero Es que el cacao tostado Marca mucho la cerveza Y me gusta el amargor que tiene Creo que El amargor está bien ubicado Dentro Del estilo Porter Hay cervezas Porter Que no las hacen tan amargas Estas cervezas sí No cualquiera se la toma No cualquiera se la toma Bueno, vamos Con El Train Lapse Ok, llegamos a las últimas impresiones La verdad es que es una cerveza que sí Se siente un poquito amarga A mediados de la cerveza Le sentí unos tonos bien dulces Que la verdad ayudaron a pasar el amargor de la cerveza Entonces está super cool Mi calificación para esta cerveza Bueno, yo le doy un 8 de 10 Un 8 de 10 Está muy buena La verdad se las recomiendo Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Ya saben que si te gustó el video Dale like y compártelo Y lo más importante chicos Cuando manejes no tomes Seguridad Seguridad Bueno Chao